que estuvo en la mañanera el subsecretario Hugo López Gatell para dar cuenta de cómo vamos en lo que hace a la pandemia. Afortunadamente hospitalizaciones y contagios a la baja, la vacunación al alza, es decir, este proceso de vacunación ha sido muy exitoso en México, incluso como en pocos países. Así tendríamos que reconocerlo, a pesar de que los agoreros del desastre planteaban un horizonte de 2.155, decían México no compró vacunas, es un desastre, y bueno, se quedaron ya nada más con esos discursos vacíos y propagandísticos. Obvio no ofrecieron disculpas, ¿verdad? Por esas expresiones tan mentirosas. Pero también López Gatell señaló que a partir del 3 de noviembre inicia la campaña de vacunación contra la influenza, explicó por qué, explicó que no hay problema de hacerse de las dos vacunas, es decir, de vacunarse tanto de la vacuna anti-COVID como la de influenza. Hay que destacar por igual que no se puede restringir a ningún ciudadano o ciudadana en México el paso a algún lugar si no está vacunado, es decir, no se puede exigir el certificado, porque le preguntaron también sobre lo que están haciendo algunas empresas que están exigiendo a los trabajadores y trabajadoras que les entreguen el certificado de vacunación anti-COVID, y que ha dicho López Gatell que eso no es legal, que el certificado solo tiene fines para viajar a otros países. Vamos a escuchar parte de lo que comentó López Gatell. 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior 2019-2020, perdón, 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho y esto nos permite ir con mayor tiento, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. Ahora, ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que... Bueno, parte de lo que dijo López Gatela, así estamos llegando al final, soy Jorge Armando Rocha, gracias, muchas gracias por la confianza, muchas gracias a mi estimada Cecilia, estimado David, a Monse, a Madame Kika, a María López en los chats de Sin Censura y sobre todo gracias a ustedes, ya saben que en Twitter me pueden seguir como arroba Rocha periodista, ahí estamos de forma permanente y ahora también en mi canal de YouTube, Jorge Armando Rocha periodista, todos los días de lunes a domingo, igual informando, opinando y analizando. Muchas gracias por la confianza, ya saben que en unos minutos más viene mi estimadísimo Toño Ruiz, o sea que no se vayan de Sin Censura y a las siete de la noche el gran Vicente cerrando, así que muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.